El cómic, los consumidores de cómics, siempre ha sido un nicho bastante pequeño y eso en algún momento nos dio la mala impresión de que con el fenómeno de MSU las películas conectadas y después vino DC con Warner y todo los videojuegos, las series, dio una impresión de que, insisto, mala impresión de que mucha gente se había interesado en los cómics y el nicho había crecido pero la verdad es que se habían hecho fanáticos específicamente de las películas, las series, los videojuegos pero no necesariamente los cómics y cuando bajó la popularidad de Marvel, UCM, desaparecieron todos y quedó el nicho de siempre pero últimamente, específicamente hace dos años, me he dado cuenta que hasta el mismo nicho ha disminuido si bien es cierto, no estoy yendo tan seguido a las tiendas de cómics porque a mí también me ha afectado y ya voy a hablar qué cosa, pero he visto menos gente y también me encontré con el dueño de la comiquería más grande, o la comiquería más grande que existe en Chile que es Shazam Comics, y me contaba que también que había bajas ventas tiene que ver con muchas cosas, pero una de ellas me imagino que es la recesión económica que está viviendo el país y bueno, todo el mundo por culpa de la pandemia, que todavía hay consecuencias pero fuera de eso, también pueden ser otras prioridades en mi caso, yo me cambié de casa y eso me ha dado muchos gastos entre otras cosas, un cambio de vida bastante radical que estoy teniendo y eso me ha hecho leer menos ahora, eso no significa que ya no lea cómics quiero y me quiero poner al día, estoy un poco perdido porque voy a hacer contenido para este canal de YouTube recuerden que volvió yo leo cómics, cultura chatarra, como quieran llamarlo voy a hablar de cómics, voy a hablar de manga y voy a hablar de otros temas como lo hacía antes pero quería partir hablando un poco con esto y si bien es cierto, Deadpool da la impresión de que podría reactivarse el hype la verdad es que a mí me parece que tal vez no tanto porque estaba conversando con unos amigos que les gusta el anime, les gusta el manga saben algo de cómics algunos leen cómics más alternativos otros no leen cómics, pero leen manga otros ven películas de superhéroes y todos llegan a la misma conclusión que les da una lata ver cosas de Marvel porque todo tiene que estar conectado todo tiene que saberse o sea, si tú no habías visto Loki es difícil que entiendas ciertas cosas de Deadpool si no has visto, no sé, la X-Men de Fox o has visto algunas películas de Fox te vas a perder varias cosas es verdad que Deadpool es justo un mal ejemplo porque se trata de un personaje que hace guiño sobre guiño pero esta autorreferencia creo que está perdiendo fuerza porque mucha gente, y me incluyo no estamos viendo o sea, la segunda temporada de Loki yo no la vi las películas de como se llama Black Panther tampoco las vi y hay otras cosas que me he perdido entonces, y hay mucha gente que está en la misma que no está viendo especiales, series, películas entonces, toda esta autorreferencia que hace Marvel y que le gusta hacer y que lo hizo popular en su momento tal vez está siendo totalmente agotador hoy en día y la gente se ha aburrido se ha aburrido completamente de eso entonces, ¿cómo lo podemos hacer? ¿cómo se puede reactivar el mundo de los superhéroes en general y de los cómics en específico? no lo sé, todavía en cierta forma he vuelto por lo mismo yo creé yo leo cómics en su momento porque quería reactivar la gente que leyera vuelvo ahora con no siendo tan ambicioso la verdad pero sí quiero generar contenido me he dado cuenta que muchos han ido han cerrado tiendas Buff de Comic Freaks que era un canal que hablaba mucho de cómics ya no existe o existe de otra forma ya no se pilla queda como tomo y graba hay pocas cosas más el resto de los canales que hablan de cómics tienen muy poca audiencia y no digo que voy a volver a tener audiencia de antes lo dudo es muy difícil que vuelva a recuperar esa audiencia pero sí quiero que vuelva a Comic Youth yo leo cómics en este caso ahora se llama la mente de Rodrigo hablando de cómics manga, música y otras cosas va a volver a ser lo que está aquí en mi cabecita quiero retomar eso pero también quiero ponerlo al día con el cómic quiero en esta nueva vida este nuevo Rodrigo que lo van a ir conociendo de a poco quiero rescatar cosas del pasado hay altas cosas que había dejado en el pasado y se quedaron en un cofrecito y los quiero volver a sacar hay altas cosas que a mí me gustan y que me gustaban hacer y que me hacían muy feliz y que se terminaron perdiendo en el camino quiero retomar muchos caminos que dejé botado y uno de esos es el mundo de los cómics así que si usted me veía antes si usted le gusta lo que yo hacía si usted quiere ayudar quiere aportar quiere ser parte de la comunidad quiere que lo reactivamos juntos acá estoy dispuesto a recibir ayuda y a que juntos reactivemos el mundo el cómic el manga el anime la música y no sé la moda que me gusta también mucho el streetwear no sé si le gustan las zapatillas esas cosas también podemos hablar de eso ya quiero volver como dije con todo quiero hacer directo tal voy a hacer directo en youtube pero voy a hacer directo en twitch lo vengo diciendo hace tiempo pero vamos que se puede espero que le haya gustado este videito más que nada de comentarios pongan en los comentarios que piensan ustedes del mundo del cómic si se acabó para siempre o todavía se puede rescatar no sé si se acabó para siempre no sé si se acabó para siempre